Muchos de vosotros queréis iniciaros en el mundo de la fotografía o tenéis algún familiar, algún hijo o algún amigo que se quiere iniciar y le queréis hacer algún regalo por su cumpleaños y pues estáis viendo muchas cámaras y veis que hay cuerpos de cámaras que viene solamente el cuerpo, con lo cual necesitaría tú o la persona a la que le vas a regalar comprarse un objetivo o ahí veis también que hay cámaras que vienen como con un objetivo con lo cual puede ser una buena alternativa que por un poquito más pues podamos adquirir ese cuerpo de cámara y objetivo ese objetivo normalmente entre el mundo de la fotografía lo llamamos objetivo kit y normalmente cuando ya llevas tiempo también se le ha llamado o se le sigue llamando objetivo pisapapeles dentro de estos objetivos kit yo diferenciaría en dos tenéis que tener en cuenta dos alternativas que vais a poder encontraros objetivo kit que pueda tener zoom en este caso vais a abarcar o va a abarcar la persona desde una distancia un poquito más angular a un zoom con lo cual puede ser, si vosotros no entendéis de fotografía puede ser algo que por los ojos os entre mucho mejor porque hoy pues con un objetivo puede hacer tiene zoom, puede hacer diferentes cosas y luego estarían los objetivos en este caso fijos que normalmente pues suele ser un equivalente en ángulo de visión al 50 milímetros que en este caso suelen ser luminosos f1.8 que sucede vamos a empezar con el objetivo zoom estándar el objetivo kit zoom estándar que no son luminosos como tal dentro de que ya los cristales pues son objetivos muy muy económicos muy baratos y que vienen con una cámara más que nada para que empiecen a utilizarla en este caso el mayor problema que tienen más que la nitidez o más que la calidad que puedan tener que luego en redes sociales prácticamente no se va a notar es que el objetivo en este caso no es luminoso y al no ser luminoso en el problema que van a tener es que si ellos están acostumbrados o quieren empezar a hacer cositas pues retratos quieren tener este tipo de desenfoques en la parte de atrás pues con esos objetivos va a ser bastante complicado que lo consigan porque no tiene esa luminosidad sobre todo aquí podríamos jugar con el tipo de fotografía que va a realizar la persona o que vais a realizar vosotros cuando queráis empezar en el mundo de la fotografía ya sé que es complicado porque hay muchísimas disciplinas donde pues se complica porque cada disciplina luego pues te va a llevar a tener que utilizar pues un objetivo diferente pero siempre hay el objetivo todoterreno que sería la segunda parte que se comprarían cuando estamos empezando en el mundo de la fotografía pasas de ese objetivo kit y luego pasarías a un todoterreno con mejor calidad todavía más distancia focal pero sí igual con una luminosidad ya constante incluso de 2.8 o un f4 el problema del objetivo este kit zoom es simplemente la luminosidad que tiene ya no dejando atrás las calidades y tal que luego para redes sociales es más que suficiente el mayor problema que va a tener son la luminosidad del objetivo y esto también dependerá mucho si va a hacer fotografía por ejemplo de paisaje pues no va a tener ese problema porque va a cerrar el diafragma entonces pero si ya va a hacer fotografía nocturna de donde quiere hacer con estrellas y tal pues ahí ya sí tendría el problema la segunda alternativa en este caso sería el objetivo kit fijo que normalmente suele ser el equivalente a esos 50 milímetros en ángulo de visión dependiendo si está semi con 4 tercios APS-C y full frame en este caso que luego os diré un poquito hacia qué marcas o qué sensor ir en este caso para sobre todo cuando están empezando por precio calidad y en este caso pues esos 50 milímetros normalmente es algo que a la vista como es un objetivo fijo que siempre vas a tener el mismo ángulo de visión pues a la vista como que parece que es menos atractivo parece que estás comprando solamente una cosa en vez de que lo otro que abarcas como más distancias focales pero la realidad es que este objetivo fijo es con un diafragma normalmente de una luminosidad F1.8 y además si sumamos ese 50 milímetros pues va a poder conseguir muchas veces este tipo de desenfoques también dependiendo luego a la distancia que esté del sujeto pero en principio ese 50 milímetros aunque parezca que siempre va a estar con un mismo ángulo de visión casi seguro le va a sacar mucho más provecho en ocasiones donde haya poca luminosidad en fotografía nocturna en ciudades donde quiera hacer con los amigos o amigas o el familiar o tú mismo quieres hacer alguna fotografía a alguna persona pues el poder poner F1.8 en la cámara gracias a ese objetivo a poner un 4.5 o F6 pues hay un mundo de diferencia con lo cual mi recomendación sería que os vayáis a ese objetivo kit fijo y además os voy a decir más a la larga cuando vayáis metiéndoos más en el mundo de la fotografía vais a daros cuenta que ese objetivo kit el zoom que realmente no es luminoso lo vais a dejar aparcado lo vais a vender directamente pero ese 50 milímetros F1.8 a lo largo lo vais a guardar y a la larga vais a seguir utilizándola ya sea para grabaciones de vídeo ya sea para hacer algunas fotografías porque es un objetivo con una distancia focal muy muy estándar es luminoso y además os vais a dar cuenta que para las calidades que da es más que suficiente para las redes sociales con lo cual mi recomendación sería que si vais a autorregalaros si vais a comprar cualquier cámara que venga con un objetivo kit intentar comprar cámara que venga con un objetivo kit fijo que sea ese 50 milímetros equivalente en ángulo de visión a 50 milímetros F1.8 luego entraríamos en qué cámaras un poco en el mercado movernos y en precio, calidad, precio pues aquí yo soy usuario de Olympus OM System y tenéis en el mercado son dentro de cámaras de iniciación serían las más económicas luego es verdad que el objetivo kit por ejemplo que sería con lo que me estoy grabando yo este vídeo ese 25 equivalente porque se multiplica sería como un 50 milímetros sería estas calidades con lo cual es una opción muy muy buena empezar en Olympus OM System luego tenéis las típicas marcas de Canon Nikon ya está un poco aparte pero Canon tienen algunas más baratas con sensor APS-C en este caso si tendréis que ir a APS-C en el sensor porque si vais a lo que se llama full frame pues os va a salir bastante más y tampoco tiene tanto sentido para empezar que compréis un cuerpo de cámara con un objetivo kit que sea full frame tampoco le veo tanto sentido y en este caso pues calidad, precio en APS-C en Canon pues tendríais bastante bien luego entraríamos en Sony pues que tenéis un gran abanico también dentro de las APS-C y también pues aunque no son precios tan asequibles como pueden ser las cámaras Olympus OM System en este caso pues tenéis también mucho abanico y también con objetivos kit en este caso que no sé si hay luminosos o no tendríais que ir mirando para ver cuál os interesa más en mi caso ya os digo que yo iría hacia una marca que me pueda proporcionar aunque si no viene proporcionar y tengo que añadirlo yo con un 50 milímetros o equivalente a un 50 milímetros luminoso f1.8 y sumar cuerpo y cámara de cualquiera de las marcas que os he comentado y decidir pues cuál os sale económicamente más a precio entonces en este caso pues ya vosotros veríais cuál os puede venir mejor cualquier duda que tengáis como siempre me la dejáis en los comentarios y ya sabéis que podéis suscribiros en este círculo de aquí y si queréis ver más vídeos tutoriales de fotografía podéis hacerlo en este cuadrado de aquí nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!